Bueno, me voy a poner a montar los pistones y ya pues como me gusta a mi siempre, ya dejar cerrado el cárter y todo eso para que no entre porquería en el motor Yo, con lo que tengo comprado hasta ahora, puedo hacer todo eso Lo único que me falta por adquirir son las juntas de culata, pero que hasta que no mida lo que sobresale el pistón Sobre todo teniendo que poner un pistón nuevo, pues no lo sé, entonces lo vamos viendo, ¿vale? Así que me he preparado aquí este papelito, ya tengo aquí el pistón número uno y vamos al tema Bueno, los casquillos estos Airtons no valen para este pistón Por eso es bueno comprobar antes lo que estás montando, aunque sea nuevo no quiere decir que esté bien ¿Qué les pasa? Pues mira, si los miras de cerca, no sé, en el vídeo no creo que se aprecie, pero están muy mal acabados por aquí No tienen buen acabado No tienen nada buen acabado, entonces parece que esto es una chapa que la han doblado La han tincao, porque esto parece tincao Este acaba superficiales, no parece... Pero bueno, como no sabía cómo era... Bueno, sí, sí sabía cómo era Estos son los originales, que bueno, tienen sus fallos Pero están mecanizados por aquí, ¿vale? Tienen que estarlo Y estos, pues no lo están, están como hechos con una prensa Entonces, pues, ¿qué les pasa aquí? Si los pones, los pones aquí a la biela Le voy a poner los tornillos Pero no, no cierra, ¿vale? Esto, por más que te empeñes esto, no cierra Son más largos Más largos de... De la medida Entonces, no cierran Entonces se quedaría la biela un poco descabalada, ¿no? Esto, digamos, estas bielas Esta parte de aquí, que está como rota, ¿no? Que es una pieza que está roto Eso tiene que cerrar, ¿vale? Y no cierran Aparte de que, bueno Es la propia presión ¿No? del... Del cierre Lo que sujeta el... En este caso, lo que sujeta estos anillos Bueno, he hablado con el vendedor Y la verdad que No me ha puesto ninguna pega Me ha dicho que, bueno Que debe ser que han salido malos O... Vete por saber Lo habrá pasado más veces Porque simplemente me ha dicho Toma, te debo la pasta Y no se ha hecho cargón Y le da igual Que pase con eso Así que... Yo los compré porque... Porque no encontraba otro modelo O sea, de... Yo quería... Pues... Si he puesto Fay En... En el cigüeñal Pues... Lo suyo es poner Fay También en... En las bielas, por ejemplo La misma marca, ¿no? Todo igual, ¿no? Pero bueno, eh... No encontraba... No encontraba... Otro puesto Pero bueno Han pasado las semanas Y sí he encontrado un vendedor de nuca Que bueno, he tenido que pagar Incluso... Ahora con lo del Brexit este Eh... 17 euros de... De importación Porque en el autodoc Ni en Mr. Auto Ni en ninguna web Tienen... Recambios No tienen los cojinetes de las bielas Los del cigüeñal sí Pero los de las bielas no Pero bueno Encontré estos Fay Igual que los que he puesto en el cigüeñal Y bueno Esto ya tiene otro aspecto Tienen... Pues como siempre he visto yo Venir de esto Con un plástico así Como... Como... Retractilado, ¿no? Ya malo Como... Vale Y esto ya tiene pues Otro aspecto Ya sí que parece El típico acabado De un cojinete de estos Y bueno Me voy a usar el dedo un poquito en aceite Y... Lo único que quiero hago con esto es humedecer un poco el... El fondo de donde va el cojinete Para que se quede pegado Eh... Ya en... Bueno Si no me seguís en tiktok Me podéis seguir en tiktok Que subo esto más... Actualizado Más corto Menos explicado Pero más actualizado Y bueno Ya me han salido varios haters Que me dicen que ¡Oh! ¿Qué haces? Echando el aceite ahí Eso se pone seco Bueno pues Eh... A ver Cuando los desmontas Eh... Están llenos de aceite, ¿vale? Eso no es problema No, es que el aceite mide Mide Eh... Mide el aceite Eh... Bueno pues Eh... Pues como... Yo no sé si mide o no mide Pues... Me cojo mi micro Le echo Un poquito de aceite Al micro, ¿vale? El aceite aquí Y lo mido Mido A ver cuánto mide Esta película de aceite Y bueno Según mi micrómetro Pues no mide nada No mide nada No mide nada ¿Vale? No mide nada No se deberá en la cámara Pero... No mide nada ¿Vale? ¿Vale? Luego cada uno que los monte Como lo dé la gana Yo si los pongo Pues por eso Porque así se quedan pegados A la... Aquí al pie de la biela Y cuando los mete dándole golpes Pues no se caen Así de sencillo O sea no es por... Otra cosa Y luego se van a llenar de aceite Todo Bueno pues cojo Un cojín de tentivo Otra vez Y lo voy a medir de espesor Para comprobar Median Un milímetro y medio Y compruebo Los que he comprado Miden Un milímetro y medio Así que son lo que necesito En medio en el borde Porque en el borde Casi no se desgastan ¿Vale? Y bueno Estos... Estos pistones Tienen la... Peculiaridad Que no tienen la muesca típica Para centrar y tal Van así como... Puestos así al... A la bravas Así que pues... Vamos a poner... Lo mayor central que podamos... Así que pues... Aquí yo voy a poner... Lo mayor central que podamos... Esto ya cierra ¿Vale? Ya queda bien Espero que se vea en el vídeo Queda pues nada... Una decimilla Que es el aprete Justo cuando apretas los tornillos Pues para que no se giren los... Los cojinetes ¿Vale? Así que bueno... Ya en esta situación... Puedo... Meterlos... Ya en el bloque Este es el cilindro número uno Voy a poner el cilindro con la brilla mirando... Al fondo ¿Vale? Voy a pasarle el papelito Que porquería que pueda haber Y bueno... Voy a echarle... Un poco de aceite... ¿Vale? Un poco de aceite... Y... Os acordáis... La flecha... Que está aquí... Mirando... Hacia la distribución... Que va en este lado del motor... ¿Vale? Ya tengo mi cojinete metido... Vale... Y ahora... Voy a buscar mi... Compresor de segmentos... El compresor... Ya veis... Lo había guardado... Diciendo... Esto no lo uso yo ya... En... En años... Pues mira... Me ha acabado uno... Y estoy con otro... Hay que limpiarlo bien eh... Antes de... De usarlo... Bueno... Pues yo lo que quería ir es... A que hay que coger el manual... Y buscar aquí la... El dibujo... Que hay un dibujo... De cómo va... Pues todos los... Los... Los segmentos... Y dice... Literalmente... ¿Vale? Que... Eh... La apertura G... ¿Vale? Que es esa la que más discrepancia le produce a la gente... Porque va... En la dirección del cabeceo... Y la... Y la K... La G y la K... ¿No? ¿Veis? Aquí y aquí... Esta es la dirección del cabeceo... El bulón del pistón va... En este sentido... Pues... La G... Y la K... Se refiere... G y K... A... El anillo de engrase... ¿Vale? 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 La... La... La G... A la apertura del segmento... O sea... Iría... Aquí arriba... ¿Vale? Eh... Voy a quitarle un poco de zoom... Aquí arriba... ¿No? Eh... Aquí... Iría... La G... La apertura... Del segmento... Y aquí... La K... Es la apertura del muelle... Pero bueno... Eso... Ya lo hemos visto porque el fabricante lo ha indicado... Luego indica que... La J... La J... Venga aquí... A este lado... A... A unos 120 grados... Se refiere al... Segmento... De compresión... Y... El otro... Va aquí... Y se refiere al segmento... Al rascador... ¿No? O al... O al segundo segmento de compresión... ¿Vale? He movido el D... El otro... Bueno... Y... Aquí... Vinieron justo... Unos amigos... Y... Bueno... Queda la toma un poco rara... Así que os lo hablo encima... Eh... Aquí simplemente hay que apretar el... 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 Compresión de segmentos... ¿No? no se os caiga las llaves como a mi y pues como habéis visto en el de la furgo apretar los segmentos alinearlo ahí en el bloque dar unos golpecitos con el martillo para que quede bien asentado todo y con decisión y el mango del martillo pues ya sabéis pim pam pum y para adentro y ya está y luego dar la vuelta al motor y apretar la biela fracción es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora con los seis pistones montados lo que hay que hacer es medir lo que sobresalen del plano del bloque sobre todo ahora que hay un pistón nuevo y no sabemos lo que sobresale entonces luego lo voy a medir y bueno, venden unos aparatillos para hacer esto que yo no tengo entonces, pues bueno, me he ingeniado esto es una barrita de hacerlo rápido, de estas que se usan para el torno pues para hacerte tus propias herramientas esto es totalmente plano e indeformable al estar templado entonces, pues oye, te sirve como regla para acertar aquí está plano totalmente, tiene una desviación mínima bueno, pues yo esto lo pongo aquí le voy a poner el reloj comparador así encima vale, y ahí me puedo hacer mi cero voy a apretarlo bien fuerte ahí, cero y bueno, pues subir el pistón y he visto que sobresale 57, ¿no? no, 60 llega hasta 60 veis que llega hasta 60 bueno, realmente llega hasta 60 50 no, 60, sí 60 vale, eso serían 0,6 milímetros vale, pues lo anotamos que este es el número 3 vale, os cogeis ahí un librito o lo que sea y se anota 0,6 y esto, ¿por qué? pues, pues porque tenemos que calcular cuál es la junta que que le vamos a poner vale, misma operación misma operación este un poquito más 0,61, ¿no? 0,61 0,61 0,61 0,61 también este es el número 1 0,61 bueno, pues esta culata da 0,6 ¿no? esto es una culata esta es la culata de la que va, digamos, la trasera la número 2 culata o lo que yo llamo número 2 pero bueno no me fijo en el manual como la llama pero bueno yo la voy a llamar culata número 2 así yo lo medio a lo mejor el 0 desde mi punto de vista no es igual en la cámara una centésima ¿no? es por como lo mirar, ¿no? pero bueno la cosa es enviarlo siempre en el mismo sitio vale vamos a ver si a lo mejor se ha dado un poco la viola bueno está igual que los demás 63 vale pues lleva 0,63 bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es buscar en la información de aquí del motor aquí hay una tablita que nos indica según lo que sobresale el pistón ¿no? pues cuántas cuántas muescas tiene que tener pues yo aquí ya estoy notando que hay una discrepancia respecto a lo que le pusieron y lo que hay que ponerle bueno pues según esto entre 0,604 y 0,655 ¿vale? que son todas las medidas que nos ha dado nos ha dado lo tengo aquí anotado aquí en esta tablita que he anotado aquí todos han dado entre 0,6 y 0,3 ¿vale? entre 0,6 y 0,3 y dice bueno tendrías que coger el pistón que más sobresalga ¿no? de todos los que hay pues me indica que tengo que poner una junta de culata de tres muescas vale las muescas en la junta de la culata las muescas en la junta de la culata no quiero aprovechar el manual porque está manchísimo el aceite son estas perturberancias que tiene aquí ¿veis? originalmente tenía una con tres muescas y una con dos muescas así que aquí hay alguna discrepancia con todo esto porque le han puesto una de de dos muescas cuando le tienen que haber puesto las dos de tres muescas eso solamente ha sido un cilindro el que estaba mal así que o alguien ha fallado al montarlo al montarlo al medirlo o se cambiaron las dos juntas y pusieron la que les pareció y el fallo ha sido del que ha remontado el motor cuando dio el golpe eso es bueno eso es bueno la junta que la han puesto es la de dos muescas se ve claramente ahí en el vídeo le han pusieron esta junta así que pues pero bueno una cagada más al al invento este no sé si a lo mejor porque cuando rehicieron la culata el sentido sería que la pusieran más gruesa para hacer más sitio en el hueco no en el hueco en la cámara pero bueno la diferencia son cinco cinco centésimas de una junta a otra o sea no hay mucho pero bueno esa es la diferencia que tiene cada escalón no se va de cinco décimas o sea de cinco centésimas en cinco centésimas y cada junta es cinco centésimas más más gruesa ya está y tiene una tolerancia de 0,05 así que pues bueno si te equivocas en una pues andas ahí ahí a ver tampoco así que bueno otra cosa mira ahora ya puedo pedir las juntas que es lo que me faltaba por por mirar o sea por mirar no por comprar y mientras me vienen me voy a dedicar a preparar las culatas así que esto lo pido mañana que es lunes y los lunes hay oferta en autodoc siempre los lunes entonces pues así que pues vamos a ello bueno ya veis que fácil es hacer todo esto realmente es echarle un poco de paciencia y un poco de limpieza pero no tiene ningún misterio siempre que tengáis los manuales y tal ya sabéis podéis buscar en las web estas especializadas de la C6 c6owners.rg y de actives hay mucha información ahí y nada si os ha gustado pues ya sabéis le deis a me gusta lo compartís con los amigos muy importante os suscribís así no os perderéis ningún vídeo más de la C6 y nos vemos en la próxima chau